Ya leí yo, muchas gracias. ¿Ya pediste un deseo? Ya, ya pedí. O varios. Varios. Y voy a seguir pidiendo a lo largo de este día. Por favor. Leo, vos sabes que antes de empezar a hablar, ¿qué te pasa si vemos el resumen? Y ahí comentamos todo el material. La verdad que sí, porque está calentísimo lo que pasó el día de hoy. Ya hubo la cita, ese es el maquillaje, ¿ya fue la cita? Todavía no. Ah, bueno, 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 bueno. Veamos, por favor, el resumen. ¡Esperá! Calle 7, arranca ahora. ¡No nos cambiamos, Dani! ¡No! ¡Arrancamos, arrancamos! ¡Aquí no vas ya! ¡Bienvenidos a Calle 7! Acá vamos a poder en serio mostrar todos los gustos, colores, tiene cara. Me parece que hubo joda, que hubo baila. Antes de dormir, sacar los pasitos prohibidos y después ir a tomar una siesta. Me encanta, me encanta el pijama de Lady. Y también me gusta bastante el short de Angie. ¿Será que así van a ir a la cita? ¿Qué decís? No, esto ya es muy... Y por el otro lado, Marian, que nunca deja de ser sexy. Y en esta ocasión, te la mata. Sí, te la mata del espadio. Hermana citando estas propuestas del pijama. Me gusta mucho el short. Quiero nomás saber si en la vida real te pones un short. No, me quieres acerco un poquito más, porque mi miopía no me permite ver a esta distancia. Se da una vaquita, veo, por ahí, de esto. ¿Podés creer que el señor juez Esteban está en la competencia del día? Ya está corriendo el cronómetro en pantalla o en contra de Liza. Se puso van el top. Y así es la competencia, finalmente. Nicole es una locura. Cuenta al mosquetón. Y los gritos en el... Está viviendo muy, pero muy amenazos. Vean cómo está zarpando. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Tiempo. Los primeros 100 puntos de la tarde van para Vane. Cuatro minutos empiezan a correr desde ahora. El sargollo ya va a poder dar una primera campanada. Y ahí está, bueno, Vane que tuvo una demora. El señor juez, una sanción, está avanzando sin saltar ninguna. Y viento cae en la cama. Mauro avanzando con una tremenda velocidad. ¡Bien! ¡Vane! Es la que se lleva los 200 puntos. Última, última competencia del día. El cronómetro que ya va avanzando. Tenemos dos minutos con 18 segundos. Cero, cero, va al marzo. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Ciento! Está por definirse aún. Este es el momento donde Vane puede demostrar que va a pelear hasta el final. Por el Eliza recupera su color y por el otro lado ya la vemos a una mini muy sentida. ¿Será que está ya palpitando de que ella será la que va a vestir el top blanco? No lo sabemos. No lo sabemos. Y ahora. Bueno, ahí veíamos el resumen completito de todo lo que estuvo pasando justamente el viernes, Leo. Y mientras tanto estábamos hablando todo el problemón que se armó con las gladiadoras con respecto a Liza. Sabemos que Liza ya habíamos visto justamente el viernes a la mañana que Liza estaba toda quemada por el tema de las cuerdas, ¿verdad? Estaba toda quemada. No podía competir. Así es, le complicaba eso. Entonces el día viernes tuvo que elegir Milly a su contrincante del equipo amarillo que reemplace a Liza. Milly habló de una cuestión de que... Pero se enojó, Leo, no quería saber nada. No quería saber nada. Y Milly luego una cuestión de cómo que era un... Ahí está, cuidado. Cuidado, Gustavo. Señora. Ahí. No, el tío negro era, no era Gustavo. Ah, el tío negro era. El tío negro era. Bueno. Bueno, lo que te decía es, un reclamo de Milly de que tenía que competir Liza y solo Liza. Entonces, al Liza no estar en otras condiciones y la gente de SASA, de la asistencia médica, dijo que no podía, Milly tuvo que elegir a contra quién competir. El balne que sobraba, Karol o Nicole, para que reemplacen a Liza. Ajá. Y bueno, las tres competencias periódico, Milly fue a la banca, una de las que se suma a la banca, y esto es explicar que al no estar Mika ocurrió esto. Hay que entender el motivo, el por qué. Que si pasaba en el rojo lo mismo y Steffi no estaba en la banca, Liza, si Milly no podía competir, Liza iba a elegir entre Karol, entre Gaby o la otra del rojo. Pero sí o sí tiene que ser el mismo color, pues. Pues sí, porque hasta ahora todavía nadie competió. Claro, claro. Si bien la banca no tiene un color, tal vez, hasta ahora, ni Steffi nunca convirtió para el amarillo, ni Mika, ni Mauro, que están en el amarillo, nunca convirtió para el rojo. Entonces, respetan los colores. O sea, es algo de la competencia, son las reglas, y los gladiadores sabían eso, ¿verdad? Así es. Más allá de que te pueda o le pueda parecer una injusticia, es así. Es así, son las reglas del juego, y bueno, hoy empieza la nominación. Y te agarraste con ella, o sea, discutieron con todo. Al final del programa le dije, sí, que es una injusticia que inventa ella y que la gente está creyendo, siendo que las reglas son muy claras. Y después queda mal, o si no queda mal también, tipo, todo el equipo, ¿verdad? Porque es como si fuera que están contra ella, y no, se trata de hacer lo más justo posible. Y voy a contar a lo que pasó después del programa. Estábamos en la reunión y todos los compañeros del rojo de Mili le retaban y le decían, Mili, no podés tener ese concepto, esa idea. O sea, todos los rojos estaban de acuerdo con lo que pasó, porque era lógico. Porque era lógico. No había quien compita por, no había una chica en banca de la amarillita que compita por Laisa. Claro, y por último, ¿cómo se quedó? ¿Cómo se fue Mili a su casa? ¿Enojada, feliz, triste, conforme? No, 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 se quiso poner la remera de banca en el programa. ¿Y le pueden sancionar por eso, Leo? No, no creo que sancionen, pero vamos a ver qué ocurre. Bueno, para cerrar este bloque nada más, para dar una sonrisa, te quiero dar la cita de Steffi y Facu. ¿Qué? Hablame de esa cita, por favor. Estuve viendo, justamente te comenté que vi en redes sociales, ya me apareció, vota, ¿qué querés que coman, verdad, JB? Ya ganó el asadito con gaseosa. Sí. Ese me encanta, porque es delito. Después hablamos del look. La gente eligió, elegante o casual, eligió casual. Casual. ¿Te parece bien también? Sí. ¿Limusina, moto? Limusina, moto fue el viernes, se conocieron los resultados y ganó moto. Moto, o sea que van a ir en moto. Van a ir en moto. Me encanta. Ah, también se hizo si hay besos en la primera cita, sí o no. Eso vamos a conocer hoy. Para mí es uno, para mí es uno. No, para mí no, no. Pero por ahora está ganando el sí. Bueno, vamos a ver, al final el público elige. Gracias, Leo. Gracias, Leo.